El principal factor de éxito en las empresas es sin duda alguna su talento humano. Es el responsable de que éstas funcionen y cumplan sus objetivos. Escoger el candidato ideal no es una tarea fácil, por eso tú sabes qué debes hacer en tu empresa cuando tengas una vacante de empleo. Aquí te lo contamos. Primero, sé muy claro en la oferta. Debes especificar muy bien qué estás buscando. Segundo, haz visible siempre el nombre de tu empresa. Si no tienes una razón válida para mantener oculto el nombre de ésta, incluyelo siempre en tu oferta. Tercero, utiliza las fuentes de reclutamiento más idóneas. Existen diferentes portales en los que puedes publicar tus vacantes. Sin embargo, ten en cuenta que no todos son para todo tipo de perfiles y cargos. Cuarto, sé paciente. Encontrar el candidato adecuado es una tarea que toma tiempo y energía, así que no te apresures para que tu decisión sea la más acertada. Quinto, mantén una buena comunicación con los candidatos. Una vez hayas iniciado tu proceso de reclutamiento y selección, es una buena práctica informar a los postulantes sobre cada una de las etapas del proceso. Pon en práctica estas recomendaciones que te servirán para encontrar tu candidato ideal. Nos vemos pronto.